No me fastidies. No, no riáis. Terror. Apocalipsis. Ha vuelto a aparecer en nuestras vidas la palabra maldita. O sea, estoy hablando de la palabra inminente. No nos dejemos de todos modos llevar por el pánico. Es muy serio el tema de inminente. Susana se lo ha preguntado a Juan Cano. Pero, ¿qué entendemos nosotros por inminente? ¿Alguien, no sé si aquí está en condiciones de explicárnoslo? Yo mismo. ¿Tú mismo? Sí, mira, aquí tengo... ¿Casualmente? El diccionario oficial de la lengua televisiva castellano. Asunto Pantoja, asunto Pantoja castellano. A ver, vamos a buscar. La I. Es sin H, ¿no? Es sin H, sí. Indecente, invidente en medio. Es inminente, ¿no? Aquí está. Mira lo que pone, mira. Palabra que cuando se relaciona con la Pantoja lo mismo quiere decir. Dentro de un minuto, como dentro de cinco años. Lo que me temía. Eso es lo que quiere decir inminente en el asunto Pantoja. Esto es lo que me pensaba, de verdad. Yo no sé qué narices vamos a hacer con esta palabra. Yo sí. Podemos hacer una canción. Tino, ¿vale? A ver, no te vas dentro. Inminente. La, 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 la. Inminente. La, 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 la. Inminente. La, 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 la. Inminente. Ya. Inminente. Por favor. Por favor, Cris. Qué aguda la salida. ¿Quieres venir conmigo a tu cara? ¿Me suena algo? Ay, yo me... Si no me llaman por algo, creo. ¿Qué tú has presentado a Pekín Express? Por favor, o sea, vamos a ver. Estamos aquí a Ventureiro. Que este es un tema muy serio, Pedroche. Cuidado. Hombre, pues ya veo que nosotros vamos así sin aclararnos.